Como sabéis, esta Mesa 7 de la Universidad de Verano tiene como título Nuevo ciclo en América Latina. Manuela, aquí ella es. Gracias y buenas tardes. Vamos a discutir sobre el título que os acabo de leer, Nuevo ciclo en América Latina, entre interrogantes. Importante destacar esto último. Una breve reseña sobre cada uno de nosotros, que estamos aquí y que vamos a presentar un poco este tema, con la esperanza también de que luego tengamos un turno amplio y un poquito más de media hora para intercambiar con vosotras y con vosotros preguntas y comentarios. Paso así rápido a comentar. Manuela Mesa es pedagoga especializada en educación para la paz y el desarrollo y en estudios de paz. Es director actualmente del Centro de Educación e Investigación para la Paz, CEIPAZ y de la Fundación Cultura de Paz, presidida por Federico Mayor Zaragoza. Entre 2007 y 2013 fue presidenta de la Asociación Española de Investigación para la Paz y entre sus líneas de investigación cabe mencionar la violencia transnacional en Centroamérica, el rol de las mujeres en la resolución de conflictos armados y los mecanismos de participación de la sociedad civil en Naciones Unidas. A mi izquierda tengo a Víctor García Zapata, un compañero de México, miembro de la Fundación para la Democracia y la revista La Zurda. Sus trabajos han venido abordando últimamente la creación de espacios para el cambio político en México, su relación con los partidos tradicionales y los movimientos sociales. A mi izquierda también tengo a Laura, a Laura Arroyo, lingüista y analista política. Actualmente desempeña su labor en la unidad de análisis de Podemos y además de compañera de primera hora, como le decía al principio, una de las personas de referencia en la parte de análisis político en Podemos. Por mi parte, yo soy Chema Dijarro, alias El Chema, como me llaman de toda la vida. Soy economista, diputado por Podemos por la provincia de Alicante, aunque soy de Carabachén, entonces soy lo que se llama un cunero. Y desde los últimos ocho años, antes de regresar a España, estuve trabajando en América Latina para varios partidos de izquierda y eventualmente gobiernos cuando llegamos. Y en concreto Paraguay, El Salvador, donde pudimos llegar, de ahí Venezuela y Chile y finalmente los últimos cinco años en Ecuador. El país que me acogió y que me nacionalizó, así que aparte de españolito de Carabanchel, soy ecuatoriano de Quito. Entonces, bueno, dicho esto, pasamos ya a comentar un poco el tema. Si os parece, lo que haremos es una pequeña intervención de cada uno, de unos diez, quince minutos, y de ahí pasar un turno de preguntas y comentarios para ir desgranando el tema. Yo, como primer ponente, lo que había pensado es dibujar un mapa, digamos, histórico de lo que ha sido la región en los últimos años, para tratar así de contextualizar el fenómeno político en América Latina. Y de ahí, pues, mis compañeras y compañeros irán desgranando los temas que ellos mismos nos apuntarán. Por mi parte, ya para ir empezando, digamos, este taller, no quiero dejar de empezar por la figura del innombrable, del comandante Hugo Chávez. Y digo esto, a ver, pues, ya lo he nombrado y ya se ha montado, me caches. Esto es tremendo. Bueno, decía lo de, quería mencionar al comandante, ¿no?, porque creo que en el fondo el comandante tiene mucho que ver con lo que para mí supone la superación del modelo del foquismo guevarista, ¿no? Habíamos pasado en América Latina de una izquierda que durante muchos años había apostado por la vía armada y por una vanguardia insurgente. Esa estrategia, digamos, a finales de los 80, a principios de los 90, yo creo que llega a su fin, ¿no? Y es precisamente la figura de Chávez el que, de algún modo, cierra el ciclo de acceso por la vía armada, ¿no?, con el fracaso del golpe de Estado el 4 de febrero, y el que abre la vía de acumulación político electoral, ¿no? Y yo creo que es importante destacarlo en la medida en que la figura de Chávez aglutina esos dos momentos, ¿no? Es el que, de alguna forma, entierra una estrategia y da vida, ¿no?, o pare una nueva estrategia, ¿no? Ahí es, bueno, pues ese momento de inicio, ese momento, yo diría, seminal, que es la campaña por la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela entre el año 95 y 97. Y a partir de ahí empieza lo que es el ciclo progresista, ¿no? Esto siempre es muy polémico, hablar de ciclos siempre puede llevar a equívocos. Yo, a riesgo de provocar alguno, voy a tratar de reducir, ¿no?, en aras de la cuestión analítica, ¿no?, lo que para mí ha sido el ciclo progresista en América Latina, hablando de esos tres grandes momentos, por lo que creo que podemos hablar de ciclo, ¿no? Creo que hubo un momento expansivo entre el año 98 y el año 2009, un momento, vamos a decir, neutro, digamos, de avance ni retroceso, que fue del año 2009 al 2013, y finalmente un momento contractivo que para mí empieza en el 2013 y que continúa a día de hoy. En el ciclo expansivo yo distinguiría, digamos, cuatro grandes regiones o momentos, ¿no? En primer lugar, la región andina, con Venezuela a la cabeza, como sabéis, un proceso que se va extendiendo primero a Bolivia, ¿no?, y luego a Ecuador en el año 2007 con el acceso de Correa. En la subregión andina quedan como referentes de la derecha ya, pues, digamos, más aislados, pues, el gobierno de Colombia y un Perú del que luego nos comentará Laura, que ha sido siempre un caso excepcional, ¿no?, y un caso raro, ¿no?, en la región andina y en toda América Latina, ¿no? Por otro lado hablaría de un cono sur, una parte sur del continente, donde por un lado tienes el acceso del peronismo kirchnerista a partir del año 2001-2002, de ahí la llegada del PT, ¿no?, en Brasil, también un momento clave en la historia de toda América Latina, yo diría, ¿no?, por características que luego comentaremos, y finalmente la llegada del obispo de los pobres, Fernando Lugo, en Paraguay, en el año 2008, ¿no? En Centroamérica, por un lado, por otro lado, ¿no?, y como tercer área de toda la región latinoamericana, sabéis que está la llegada de nuevo, la nueva entrada en el poder del Frente Sandinista, de Ortega, alguien que, por otro lado, un partido y un personaje que de alguna forma sintetiza también ese cambio de estrategia, ¿no?, de la vía insurgente armada y de la toma de Managua en el 79 a la toma del poder, ¿no?, por la vía electoral años más tarde. Hablar también del Frente Faradundo Martí y de Liberación Nacional en El Salvador, también un episodio fundamental en la historia de América Latina y poco conocido, yo creo, y perdonadme que me detenga un minutito en el caso de El Salvador porque me parece especialmente significativo, ¿no?, especialmente simbólico. Sabéis que, en realidad, la Guerra Civil en El Salvador tiene un momento culmen final en el año 89, ¿no?, a finales del 89, cuando está cayendo el muro de Berlín, ¿no?, se está a la vez, digamos, activando lo que se llamó la ofensiva hasta el tope, que fue el último intento, ¿no?, de los farabundistas por tomar el poder. Estuvieron al borde de hacerlo, ¿no?, siempre, ¿no?, me recuerdo una anécdota que me comentaba uno de los comandantes allá, el comandante Ramiro, cómo llegaron a estar a 50 metros del Palacio Presidencial, ¿no?, en aquellos días y horas del 89, pero, finalmente, fracasó, fracasó, y solo el frente de Farabundo Martí pudo llegar al poder muchos años más tarde, ¿no?, precisamente por la vía electoral que estaba comentando, ¿no? Mencionar también Honduras, ¿no?, la historia trágica de Honduras, ¿no?, y, bueno, cómo llegaron también a situarse en la vanguardia progresista de América Latina hasta el golpe militar de 2009, creo recordar. Y, finalmente, hablo también de una cuarta subregión latinoamericana, que es México y de la que luego seguramente Víctor nos hablará en profundidad. México, digamos, que tiene peso específico per se, ¿no?, no solo por el número de población que tiene este país, sino por un lugar geoestratégico y geopolítico que ocupa, ¿no?, y, evidentemente, no podemos decir que llegara a esa ola progresista o que esa ola progresista fuera capaz de derrumbar los muros mexicanos, pero, ciertamente, hay que recordar que en el año 2006 el señor Andrés Manuel López Obrador estuvo al borde de ganar unas elecciones, algunos diríamos que, en realidad, las ganó, ¿no?, y que, digamos, todo el aparato de la vieja partidocracia mexicana fue capaz de revertir un resultado que había sido favorable en las urnas, ¿no? Pues bien, con esto cerraríamos ese ciclo expansivo, el ciclo neutro entre 2009 y 2013 estaría caracterizado por los golpes, primero en el 2009 con el golpe militar tradicional contra Celaya y luego ese golpe más sofisticado, ese golpismo 2.0 que se pone por primera vez en práctica en Paraguay con el juicio político a Fernando Lugo y con su salida en el año 2012, ¿no? Pero yo diría que ese momento, esa subfase neutra, termina en el año 2013 con el fallecimiento del comandante, ¿no?, del comandante Hugo Chávez, ¿no? Para mí es un momento clave, en primer lugar, porque a partir del fallecimiento de Chávez empieza claramente un ciclo de retroceso en Venezuela, en la República Bolivariana de Venezuela, que hasta entonces había sido una de las locomotoras políticas e ideológicas del cambio en América Latina. Ese proceso, digamos, de repliegue, pues, según considero yo, no ha terminado. Estamos, digamos, viendo claramente, me parece a mí, cómo hay un claro retroceso y cómo hay una oposición que se ha ido armando y que, bueno, pues, que amenaza con tomar el poder también en Venezuela, ¿no? El ciclo contractivo, como decía, empieza en ese año 2013, tiene un momento específicamente muy concentrado, yo diría a finales del año pasado, a finales del 2015, cuando en las elecciones parlamentarias en Venezuela la MUT, ¿no?, la Mesa de Unidad Nacional, consigue 7,7 millones de votos y el polo patriótico, ¿no?, la candidatura en la que iba el PSV se queda en 5,6 millones, es decir, más de 2 millones de diferencia a favor de la oposición. Esto es algo que no debemos olvidar. Es la primera vez que el chavismo sufre una derrota a las urnas tan amplia y yo creo que esto también invita a la reflexión y a la autocrítica, ¿no? Hablamos también de que en ese ciclo contractivo está Argentina, por supuesto, ¿no?, también con la llegada de Macri en el diciembre de 2015 y, digamos, que ha tenido un hito específico, fundamental en las últimas semanas con la salida de Dilma Rousseff del Palacio de Planalto en Brasilia y con la llegada, digamos, de la clase política más corrupta de la región, ¿no? Permitidme que me ponga, digamos, tan dramático, pero la cuestión de Brasil está tan cercana que no lo puedo impedir, ¿no?, ver cómo unos corruptos han terminado por llevar adelante un impeachment contra la presidenta Dilma, ¿no? Por otro lado, vamos a decir, los países que mantienen esa llama del progresismo no dejan de tener y de vivir un momento de contradicciones, ¿no? Y así Bolivia, ¿no?, perdió, como sabéis, el gobierno de Evo a hacer relativamente poco el referéndum para el cambio constitucional que hubiera permitido, en caso de haberse aprobado, una reelección, una nueva reelección del presidente Evo. Esto no fue así y esto, evidentemente, ha sido un varapalo para el movimiento al socialismo y, en general, las fuerzas que han venido sosteniendo al gobierno de Evo. En el caso de Ecuador, como sabéis, ya es oficial que el presidente Evo Correa, iba a decir, que el presidente Rafael Correa sale ahora en las elecciones de enero, ya no va a ser el candidato del movimiento país, seguramente el candidato sea Lenín Moreno, que fue primer vicepresidente, ¿no?, en el primer mandato. Vamos a ver también cómo se desarrolla el caso en Ecuador. Por último, quizá también habría que mencionar los casos en Centroamérica, ¿no? Yo creo que también ha habido un desgaste importante en el sandinismo, ¿no?, y podríamos también hablar, si lo consideráis luego en el turno de preguntas, y, bueno, pues el propio Frente Faraundo Martí en El Salvador también ha tenido sus propias resistencias para llevar a cabo una agenda progresista. Yendo ya muy rápido, ¿no?, voy a tratar de cerrar mi pequeña intervención hablando de, o tratando de responder a la pregunta de si ha habido realmente un avance estructural, si ahora en el momento de reflujo podemos hablar de que quedan, digamos, elementos en pie, ¿no?, banderas en pie, que de alguna forma nos permiten decir que no ha habido un retroceso del todo, que ha habido conquistas que todavía acumulamos y que se presentan como capital político para, en un futuro, retomar el poder. Yo hablaría básicamente de tres elementos, ¿no?, de lo que queda, de las grandes lecciones que nos deja el ciclo. Por un lado, yo diría que en gran medida no ha habido una superación del modelo productivo latinoamericano, del modelo periférico, ¿no?, como se suele decir, y esto yo creo que también es importante resaltar, es decir, hay todavía un modelo de extractivismo primario exportador en estos países que, por desgracia, se mantiene después de muchos años de revolución bolivariana en Venezuela, pues muchos todavía lamentamos que no se saliera de la matriz del petróleo, ¿no? En Ecuador, como sabéis, yo creo que fue el país de los llamados ALBA que hizo un intento más serio por salir de ese modelo primario exportador, ¿no?, con una serie de inversiones muy fuertes en educación, ¿no?, y buscando lo que llama el presidente Correa, ¿no?, el salto de una economía primero exportadora a una economía del conocimiento. Por desgracia, la propia crisis económica que vive el país ha puesto baches a esa transformación de la matriz productiva que estaba en curso ahora mismo en Ecuador y eso yo creo que es un riesgo, ¿no?, para este país. Hablaría también de que en el caso brasileño, ¿no?, con todos los años de petismo, pues a lo mejor efectivamente no se ha transformado la matriz productiva en el país. Si es verdad que las políticas que ha llevado a cabo el PT han permitido elevar el nivel de vida de muchos millones de brasileños y en ese sentido, bueno, yo creo que también es justo reconocerlo, pero en sí el reparto de poderes poco se ha afectado y yo creo que la propia caída de Dilma, ¿no?, nos demuestra hasta qué punto la estructura de poder brasileña se había visto poco afectada por la llegada del petismo, ¿no? Como segundo punto, ¿no?, del elemento estructural que queda tras el ciclo, yo hablaría de que ha habido un avance importante en los procesos de integración latinoamericana. Creo que ese avance en gran medida es un avance estructural y que va a ser difícil que vayamos para atrás. Como sabéis, ha habido todo un proceso que empieza, ¿no?, con la creación del ALBA en el 2004, que nos llega hasta la CELAC, ¿no?, en los últimos años y que pasa también por la creación de UNASUR, ¿no?, en el año 2008, ¿no? Creo que al fin y al cabo todo ese proceso de integración regional nos deja un nuevo equilibrio hemisférico que no debemos desdeñar, ¿no? Es verdad que en estos momentos de reflujo a veces es difícil valorar las conquistas, ¿no?, pero creo que también es justo reconocer que hay un nuevo equilibrio. En ese sentido, Estados Unidos ha perdido peso, ¿no?, y donde antes teníamos un patio trasero, como se venía diciendo tradicionalmente. Yo creo que hoy en día podemos hablar de una identidad política latinoamericana diferenciada del norte, ¿no?, y esto es muy importante. Mucha gente me ha discutido esto, pero yo siempre menciono que el cambio de política respecto a Cuba, por ejemplo, ¿no?, cómo la región ha tratado la crisis política en Venezuela demuestra hasta qué punto ha habido una independencia de la postura norteamericana. O sea, hubiera sido muy difícil ver hace años que una canciller colombiana participara de una misión de UNASUR junto con Brasil y Ecuador para mediar en el conflicto venezolano y en contra de lo que venía diciendo la diplomacia norteamericana. O sea, para que veáis, ¿no?, el socio principal en la región andina, que es Colombia, ni siquiera se atrevía a romper el consenso que se había formado a nivel latinoamericano. Y siempre me permito recordar que hay un episodio, digamos que es solo una anécdota, pero para mí dice mucho, que fue en agosto de 2012, si recordáis, ¿no?, el asilo de Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres y todo aquel episodio. Bueno, si recordáis, dos días antes de que Ecuador concediera asilo político al señor Assange, los amigos británicos habían amenazado de una manera muy explícita, a través de una nota diplomática, con asaltar la Embajada, ¿no? No se cortaron un pelo, encima amenazaron, ¿no? Bueno, pues un día después de esto se convoca la Asamblea General Extraordinaria de la OEA, y digo bien la OEA, ¿no?, recordad lo que había sido la OEA en tiempos pretéritos, y 32 de los 34 países integrantes de esa organización votan un manifiesto a favor del Ecuador y en contra del Reino Unido, ¿no? Por supuesto, os podéis imaginar que los dos que votaron en contra fueron Estados Unidos y Canadá, pero el resto de países, es decir, todos los latinoamericanos y caribeños, votaron en masa a favor del Ecuador, ¿no? Yo creo que es también importante destacar. Finalmente, creo que queda también como pozo, pozo que no debemos olvidar, el hecho de que, bueno, de que ha habido todo un ciclo de empoderamiento popular, ¿no?, de que se ha confiado en un frente de masas, ¿no?, como dicen en Brasil, y que, bueno, ahora quizá en estos últimos meses nos ha tocado aprender cómo se pierde, pero creo que también debemos ser capaces de desempolvar las lecciones del cómo se gana, ¿no? Y, bueno, pues creo que nos toca ahora a todos construir un nuevo populismo, ¿no?, en el sentido laclauniano, quizá un populismo postchavista, pero deberá ser populismo, al fin y al cabo, en la medida en que creo que el futuro de las clases populares en América Latina dependerá precisamente de eso, ¿no?, de que sean capaces de articular estructuras políticas, capaces de plantar cara, digamos, por la vía electoral a las viejas oligarquías y a sus representantes, ¿no?, de los partidos políticos. Con esto termino, paso la palabra a, no sé si prefieres... Ah, pa, perfecto. Bueno, yo he mencionado antes Perú, si quieres, Laura, ¿no?, empezamos por ahí, de ahí, México, con Víctor, y de ahí, Manuel. Vale. Para tener un orden como el mapa, más o menos. Pues, nada, primero que nada, gracias por venir. Quería agradecer en particular también a la Secretaría Internacional por hacer estos espacios de discusión sobre aquellas cosas que pasan en otros espacios que a veces parecen tan lejanos y a la vez son tan cercanos. Creo que América Latina, con lo que está pasando en España ahora mismo, pues, algunas cosas en común tenemos. Y algo podremos aprender, y esto lo digo unos y otros, porque nosotros pasamos por un momento ahora no tan optimista en América Latina, y creo que eso es bueno verlo de cara a lo que se viene también aquí en España. Y para Podemos en particular, ¿por qué no decirlo? Yo siempre me siento como una especie de figura rara cuando hablamos del cambio de ciclo en América Latina. Y lo digo, bueno, rara en un mal y en un buen sentido. La peculiaridad de Perú es que no hemos pasado por un ciclo anterior, entonces no es que estemos cambiando nada. El hecho de que Perú sea un caso atípico, yo no sé si es casual o no, evidentemente podríamos decir que nada es casual, pero hay una serie de variables que vale la pena mostrar y enseñar, porque creo que se sabe muy poco sobre el Perú, sobre todo eso yo lo he sentido mucho al venir a vivir a España. La imagen que se tiene del Perú en España, mayoritariamente, es la de este país, que es una suerte de milagro económico latinoamericano. Y yo me quedaba de una pieza cuando era una cuestión casi de sentido común de las personas que me hablaban de Perú. Claro, porque aquí tenemos a un representante de la venta de ese relato, que es Mario Vargas Llosa, y hacerle, digamos, la contra a un premio Nobel, pues es un poco difícil, ¿no? Bueno, voy a tratar de empezar por Perú para contar particularidades y luego terminar en algo un poquito más continental para ya luego pasar la palabra a los demás compañeros. A ver cómo decirlo, sin que suene mal. Pero como estamos entre amigos, ¿no? Que una peruana le mande al Perú igual. Me gustaría tal vez titular esta partecita como algo así, el Perú en la tormenta, ¿no? Nosotros, luego de la dictadura de Alberto Fujimori, que yo diría que ahí, por ejemplo, empieza un ciclo, para ponerlo en términos del título de la mesa. Cuando termina la dictadura fujimorista, nos deja una resaca de la cual no nos hemos liberado hasta ahora. Y digo resaca porque creo que es una buena metáfora de exactamente lo que pasa. Y como creo que aquí todos sabrán más o menos los efectos de una resaca, pues nos entendemos bien. ¿Qué es lo que ocurre? Además de tener una institucionalidad quebrada, pese a que habíamos tenido una gran movilización para sacar a Alberto Fujimori, con las instituciones quebradas y con los medios de comunicación quebrados también por la dictadura fujimorista, se inicia un periodo de recomposición que no acaba. Es lo que llaman algunos analistas peruanos la transición inconclusa. Tuvimos un año del gobierno de Valentín Paniagua que entra a reformar lo que puede y que ciertamente en un año puedes hacer muy poco luego de lo que te deja una dictadura, pero es verdad que hubo una serie de intentos muy tibios. Nos quedamos con un poder judicial, es bastante corrupto, nos quedamos con instituciones en general muy corruptas y con una percepción ciudadana que dista muchísimo de la ciudadanía aquí en España, por ejemplo, para poner una comparación muy clara. Por poner un ejemplo, el Congreso de la República en Perú tiene una desaprobación del 80%. ¿Cómo puedes generar iniciativas parlamentarias, legales, etcétera, que puedan realmente incidir y generar beneficios si de saque a la ciudadanía está interpelando la institución? Es muy complicado, es muy complicado. Si a eso le añadimos la falta de sistema de partidos, para ponerlo nuevamente y explicarlo fácilmente, cada vez que tenemos elecciones, cada cinco años o cada cuatro años los gobiernos regionales y municipales, nacen nuevos partidos. Y esto es literal, nacen nuevos partidos con nuevos nombres, algunos sí hay anteriores personajes políticos que, bueno, mutan de partido y qué sé yo, pero son nuevos partidos. Entonces, la verdad que nosotros no nos identificamos con ningún logo porque es nuevo cada cinco años, ni con ningún nombre porque es nuevo cada cinco años, y hay que estar un poco siguiéndole la lógica a esto. Eso es algo muy usual. El problema de la falta de sistema de partidos es que tampoco hay, por tanto, ideologías muy concretas en la ciudadanía que pueda después vincular a los representantes a los que eligen. La transición, entonces, es imposible. Y eso es lo que ha permitido, en parte, y aquí creo que para situarnos un poco en contexto, que el fujimorismo, ahora encabezado por la hija de Alberto Fujimori, quien, por cierto, ahorita está en la cárcel, por crímenes de lesa humanidad, siendo un presidente a nivel internacional. Ojo, eso es algo bueno, digamos, enorgullecerse de algo. La contraparte es que casi ha ganado la presidencia hace unos meses. Entonces, uno dice, ¿pero cómo va a ganar la presidencia la hija de alguien que está cumpliendo en cárcel? Ahí está el problema. Ese es justamente el problema. No es una falta de memoria, porque hay algunos espacios donde seguramente lo sea, pero no es una falta de memoria el crecimiento del fujimorismo. El fujimorismo ha logrado algo, y hay que reconocérselo, porque si no, después no lo puedes combatir. El fujimorismo ha logrado hacer un populismo de derechas muy eficiente. Muy eficiente. Estamos en un país, Perú, donde las infraestructuras casi no existen, donde la lejanía o la ausencia del Estado es elocuente. Sobre esto hay una anécdota que a mí me gusta contar, porque siento que lo grafica muy bien. Luego del periodo de conflicto armado interno, donde, por cierto, hubo mucha intervención del Estado, hubo, a ver, la intervención de las Fuerzas Armadas, en la lucha con Sendero Luminoso, etc. No me voy a detener en esto, porque sería también para otra ponencia. La ausencia del Estado se hizo muy visible. Quienes más combatían en las zonas alejadas, en las zonas rurales, en las provincias, en el Perú profundo, como lo llamamos con orgullo, y tal vez con no tanto a veces, eran en realidad los campesinos, los ronderos, la gente que vivía ahí, porque, claro, tenía que hacerle frente solo, a veces con piedras y con lanzas, al senderismo. Hay una foto de una exposición que ha rotado por todo el Perú durante justo la época de Paniagua y luego con Toledo, la Comisión de la Verdad, una exposición que se llama Yuvianapa, que significa para no olvidar en quechua. Y en esta exposición hay una foto que para mí grafica la ausencia del Estado que sigue latente. Es una foto muy grande en un local de la selva donde tú ves que habrá que 20 ronderos, 20 campesinos, en plan, levantando las manos y hay un helicóptero sobrevolando, lanzando armas para que puedan defenderse. Pues esa imagen del helicóptero sobrevolando que nunca pisa tierra es el Estado. Es así de lo que, la falta del Estado en una serie de lugares peruanos. Claro, una vez que tienes esa ausencia, el conflicto, la recomposición es brutalmente difícil. Pues a esos espacios donde además de que no llegue el Estado, y cuando lo digo no me refiero solo al helicóptero, sino claro, digo pistas, carreteras, luz, agua, servicios básicos, el fujimorismo ha llegado, el fujimorismo ha sabido llegar, ha sabido llegar y tal vez no hacer nada, solo prometerte algo, pero ha llegado, se ha parado ahí y ha hablado con los ronderos, se ha parado ahí y ha hablado con las campesinas, se ha parado ahí y ya está. Esto es algo que empezó Alberto Fujimori durante su gobierno poniendo por ejemplo postas médicas o escuelas públicas. Luego no ponía maestros ni ponía doctores, pero dejaba ahí la posta construida, dejaba ahí el colegio construido y la gente decía ya vendrán los maestros, ya vendrán los doctores, pero ya tengo posta médica en mi pueblo. Es muy difícil combatir contra eso diciendo oye, pero es un violador de derechos humanos, ¿y qué si me puedo educar? ¿Si mi hijo se puede educar? Esa contradicción es lo que permite perdón si no se me escucha porque es el micro, es lo que permite que el fujimorismo no solo se mantenga latente sino que crezca. ¿Por qué es importante poner esto en contexto cuando hablamos del ciclo? Es importante poner esto en contexto porque lo que ha ocurrido ahora en las últimas elecciones es que no ha ganado la izquierda porque no ha habido en realidad una presencia de la izquierda en la segunda vuelta. Ha sido dos proyectos plenamente neoliberales, uno liderado por el que ahora es presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, que por cierto tenía problemas ya por su apellido porque nadie lo podía pronunciar y uno de los primeros memes que se hizo cuando acabó la campaña es que ahora los niños de los colegios van a tener que aprender a escribirlo. Pedro Pablo Kuczynski liderando un proyecto neoliberal y tal cual y Keiko Fujimori lo mismo. Entonces lo que ha ganado en realidad y tampoco ha ganado la falta de memoria y no sé qué, lo que ha ganado es un moralismo de las clases medias básicamente urbanas que es donde ha ganado Pedro Pablo Kuczynski por cierto y que en parte la que sí tuvo mucho que ver con que ganara Pedro Pablo y no Keiko Fujimori fue ahí sí la izquierda. Tal vez eso es importante mencionarlo la izquierda peruana que casi no ha existido ha estado muy dormida porque allá está muy vinculada a lo que fue el sendero luminoso es muy difícil crecer con semejante fantasma en este momento sí tuvo un poder el poder de endosar tal vez por primera vez desde el Fujimorismo y eso es lo que la izquierda peruana necesita repensar sobre sí misma nuevamente para poner una metáfora para que se entienda cuando competía por la alcaldía de Lima que es como decir el equivalente a la alcaldía de Madrid la candidata que por cierto se pareció un poco amando de la Carmena Susana Villarán en un meeting comete el error de levantar el puño pero en realidad no es que quería levantar el puño yo creo que estaba como en plan arengando y en un momento se robó la mano todas las portadas del día siguiente ponen una foto de Susana Villarán con el puño mencionando recordando a Sendero para que se imaginen para que se imaginen o sea yo aquí levanto el puño y me siento muy libre pero allá o sea allá tiene un significado de terror ni que mencionarte la bandera roja ni la hoja y el martillo eso que ya no se puede hablar no se puede hablar de hecho si eso lo está en streaming igual tengo un problema si lo ven por allá entonces entonces ha sido importante sí que esa izquierda que tiene que desprenderse hasta de sí misma y muchas veces hasta de su discurso porque es muy relacionado con los momentos de terror sobre los cuales no hemos podido generar ninguna cura ni ni siquiera hablar de las heridas realmente ha logrado esta vez algo importante algo importante que ha sido endosar y evitar que Keiko Fujimori llegue al gobierno no es poca cosa no es poca cosa lo digo además porque creo que eso se ha dicho muy poco allá es verdad que ahorita se está descomponiendo probablemente la bancada se parta las cosas que pasan en la izquierda pero lo digo porque si no me río me pongo a llorar pero es verdad que se ha logrado algo ya solo con eso yo creo que hay un tal vez inicio de un nuevo ciclo en Perú en Perú por lo menos ser conscientes de que algo de agencia tiene sobre el parlamento y sobre la agenda setting de alguna manera peruana ahora bien voy yendo ya hacia la visión continental cambio de ciclo como ponía Chema quería ser polémico yo te vengo a decir a veces si ha habido un cambio de ciclo a veces no no ha habido un cambio de ciclo entonces creo que la conclusión es que más o menos ha habido un cambio de ciclo tal vez habría que diferenciar un poco ciclo político de ciclo electoral digo de repente eso nos podría ayudar un poco a situarnos es verdad que ha habido una serie de gobiernos progresistas nacional populares podemos llamarlo de muchas maneras alternativos que se yo que han permitido hacer cambios programáticos incluso estructurales en algunos casos importantes pero por qué es que no me termina de convencerlo del cambio de ciclo porque creo que no hemos sido conscientes de una cosa esto en general en el continente y lo hemos vivido cuando luego han venido los de la peor derecha a quitarnos lo avanzado y es que no hemos sido conscientes de que no hemos tenido poder pleno cuando hemos llegado a las instituciones hay que decirlo también yo siento que hemos tocado muchas puertas y hemos asustado muchísimo y hemos abierto algunas y también algunas ventanas hemos roto los cristales pero no nos hemos asentado en la casa plenamente y esto por qué porque hay que ser conscientes de dos cosas primero que es intitular la derecha cuando pierde gana también gana lo que pasa es que gana en menos medida que sin verdad ganará pero también gana un poco porque tienen años de años de años ahí en el poder qué difícil es cuando uno entra y no conoce ni las estructuras como entras a una casa nueva y no sabes dónde está el baño dónde está el hall y te metes en el clóset en el lugar del baño y así pues lo mismo y por hacer un hilo con lo que pasa en España algo así nos pasa en las instituciones y Chema lo sabe bien empezar por llegar y no saber dónde está la cuarta planta y como todas son iguales a veces te metes en la del zoo y después te das cuenta que no estás en tu lugar de trabajo porque no conoces y así como no conoces lo físico pues menos lo de fondo y yo creo que eso es algo que nos ha pasado que primero es que tiene que entrar y reubicarte y reubicarte te ha tomado tiempo y si solo tienes cuatro o cinco años en el gobierno al cuarto más o menos ya te sentías en casa qué vas a hacer en un año que queda es muy difícil es un rato muy difícil porque si a la par no construyes esto movimiento popular que te arrope ciudadanía que genera una nueva cultura política que luego quieran perpetuar por lo menos cuatro años más tu iniciativa o tu proyecto de país es imposible lograr reales reformas en cinco años es imposible entonces yo creo que eso es lo primero y por eso es que a la derecha termina ganando porque si sabe cómo moverse desde que llega lo ha demostrado Macri o sea ha llegado y que lo ha hecho en cuánto tiempo en un año dos meses tres meses ya estaba y ojo yo creo que tampoco es casual esto igual también es para dejarlo y podemos debatirlo tampoco es casual que sea más agresivo al inicio que luego ¿por qué? porque luego va a permitirse tener una cara más amable para poder justamente perpetuar el proyecto ojo entonces tiene que ser muy agresivo pero solo al inicio porque luego vienen elecciones entonces hay que volver a mostrar una cara un rostro más amable a ver lo lógico lo que haríamos todos pues lo mismo ha venido ya y lo mismo temer en Brasil y así bueno ellos están justificados además por los poderes fácticos y tal la oposición venezolana básicamente tiene carta blanca para hacer lo que le da la gana porque hay que ir contra Chávez contra Maduro y eso es lo que impide luego generar pues esto perpetuar proyectos políticos alternativos ¿y por qué llevo a esto? igual habría que reconocer otra cosa también para ver el vaso medio lleno en América Latina la derecha que ha entrado igual no es una derecha totalmente restauradora de lo anterior o sea ninguna derecha de las que ha llegado a los espacios en los que se hubo cambio de ciclo porque hubo proyectos progresistas lo hizo vendiendo un proyecto de país del corte neoliberal como los 90 no fue así de o sea no lograron vender eso porque la ciudadanía no lo hubiera comprado entonces igual algo hemos mejorado por lo menos tienen que disfrazar el discurso pues vale que se tomen el tiempo de disfrazarlo por lo menos eso es un avance también como para reconocerlo para ir cerrando para que luego también pueda haber debate porque creo que eso es lo más importante sobre todo en la universidad después preguntan por ejemplo por la receta mágica ¿qué hacemos entonces? ya está ¿qué hacemos? no hay receta mágica pero una gran paradoja y creo que ese ha sido también un problema de las izquierdas en América Latina las que han llegado como digo a tocar los poderes no voy a decir han llegado a tocar poderes y a generar algunos cambios estructurales ciudadanos es no solo un tema de gestión de eso podríamos hablar también hay pero este tema me parece tal vez el más importante y tal vez donde puede estar el meollo del asunto el núcleo irradiador que la ciudadanía beneficiada de las políticas sociales o de los proyectos progresistas beneficiada en términos socioeconómicos en términos concretos luego no vota los proyectos progresistas luego no sé cómo llamarlo a veces ese mayor éxito es neoliberalismo este rollo del emprendedor el empresario de ti mismo el que te vende no sé qué claro el rollo aspiracional se vuelve en realidad a votar a otro a otro proyecto que ya no es un proyecto progresista porque dices pues si yo ya necesito eso si yo ya tengo mi casita mi hija ha podido ir a la escuela a la universidad ha podido hacer un máster fuera mira tú que no sé qué y votan otro proyecto porque no hemos logrado una vez tocando el poder y ya generando beneficios concretos en algunos ciudadanos venderlo de manera sexy y hacerlo entender que ellos son resultados de ese proyecto y yo creo que esa es una clave de las razones por las cuales ahorita estamos enfrentando un cambio de ciclo porque no hemos logrado ciudadanizar el proyecto es un término un poco jalado pero creo que puede explicar bien justamente ese paso que nos ha faltado en América Latina y que por cierto nuevamente trayéndolo a España pero es difícil evitarlo cuando trabajas todo el día pensando en Podemos y en España y tal creo que también es un reto que vamos a tener aquí y que lo estamos teniendo ya de hecho que el motivo de esta universidad se llame que hacer ahora y tal tiene mucho que ver con eso con ciudadanizar el proyecto que vendes aun cuando has logrado tocar el poder repito si no ciudadanizas esto parece de cuento sin bases no se puede claro todo el mundo dice lo mismo pero estoy hablando de un tema muy concreto que defiendan tu proyecto la gente que se ha beneficiado de él que es lo único que va a permitir luego tener cuatro años más para por lo menos hacer un poco más y evitar que las derechas al regresar puedan con mucha licencia y con mucha rapidez cortarlo todo que es lo que estamos viendo y otra cosa es que también estamos un poco de solidaridad continental eso que ha dicho Chema es muy cierto una cosa que sí se ha logrado y que eso hay que reconocerlo durante este ciclo es que tenemos una visión continental que antes no teníamos esta conciencia de las fronteras que por ejemplo aquí se ocurre en la Unión Europea hay mucho ocurre un problema en Francia todos estamos atentos ocurre con Bruselas pues lo mismo allá no era así y ahora sí lo hay hay una visión continental pues esa misma solidaridad deberíamos plantearla entre nosotros mismos es un poco triste para mí lo es ver a mi presidente actual pues no tomando ningún partido como si Brasil no estuviera ahí en el continente ocurriendo lo que está ocurriendo y sí que se pone intenso cuando Leopoldo López dice cualquier cosa esa solidaridad que no van a ser de los gobiernos menos ahora con estos cambios pues tiene que ser ciudadana pues tiene que ser ciudadana y esa solidaridad tampoco tiene que ser necesariamente continental esa sí puede ser intercontinental y ahí está el llamado para la gente que puede estar aquí o que puede estar incluso más lejos para entender que son proyectos que están sufriendo lo mismo que estamos sufriendo nosotros aquí y yo lo dejaría ahí para por supuesto muchas gracias al Instituto 25M y a la Secretaría de Internacionales pues por hacer el posible que estemos acá compartiendo algunas ideas sobre la situación en México fundamentalmente tengo la impresión de que el 31 de agosto fue muy gráfico entonces mientras uno veía el encuentro de Enrique Peña Nieto con Donald Trump le aparecen las actualizaciones relacionadas con el golpe en Brasil al mismo tiempo lo estábamos viviendo pues y entonces fue muy gráfico en varios sentidos la visita de Donald Trump a Enrique Peña Nieto pues a México significó muchas cosas significó el entreguismo la disposición el entreguismo pues del gobierno la disposición autoritaria pero además su condición casi casi de sombre pues gobierno sombificado muerto en vida dispuesto pues a aceptar las órdenes externas pero además totalmente alejado de América Latina y la noción de alejamiento de América Latina no sólo la demostró creo el gobierno sino lo más grave buena parte de la izquierda mexicana y de la izquierda institucional y entonces ahí todos pues quienes nos movemos en ese campo tenemos que hacer eco de ese pendiente y de ese llamado porque fue más o menos trágico digo yo lo que vivimos ese día en México ¿está claro entonces? o al menos así lo así lo sentimos pues algunos en México pues que conversamos que estamos en una especie de atravesando una especie de shock pues un shock donde estamos un poco noqueados y mientras se nos avasalla con reformas estructurales de ajuste fiscal y que desmantelan todas nuestras condiciones de soberanía y de capacidad de defensa que además nos ponen como la frontera sur de Estados Unidos lo que obliga lo que implica pues no sólo nuestra condición de dependencia sino que lleva consigo un montón de violaciones de derechos humanos en nuestro territorio de migrantes latinoamericanos y centroamericanos lo que en general distorsiona pues todas unas condiciones de vida y unas condiciones de mirar la política y de mirar la situación en México yo diría pues que estamos en condiciones de shock viviendo un país más una sensación pues de avasallamiento de búsqueda de sentido de búsqueda de cómo de cómo recomponer con falta de certezas de hacia dónde y yo diría que con la necesidad de iniciar un nuevo ciclo de menor de menor en sí misma de recomposición de la política de menor ensimismamiento de repensar experiencias de otros países y lo general lo que pasa acá en España puede ser muy importante además por supuesto de todo lo que pasa en América Latina pero que obliga también a repensar ciertas categorías y ciertos conceptos es decir está claro entonces pues que México ha atravesado por un periodo de entreguismo insisto de dependencia de Estados Unidos en buena medida y también de alejamiento de América Latina y de recomposición de las condiciones de autoritarismo que se habían matizado por esta idea de la alternancia en el poder después de 70 años el PRI pierde el gobierno lo gana el partido de derecha pues el PAN eso da paso nosotros decimos a la alternancia no a la transición democrática sin embargo da paso pues a una serie de relajamiento pues de las condiciones de autoritarismo que ahora fundamentalmente en el primer gobierno en el de Vicente Fox y a partir del gobierno de Felipe Calderón en el 2006 se comienzan a recomponer las condiciones de autoritarismo a partir de la militarización y una militarización que efectivamente responde al crecimiento del crimen organizado pero también que resulta muy funcional para traigo a cuento lo que decía Chema pues para enfrentar el desprestigio del gobierno ante la idea generalizada del fraude electoral en el 2006 contra Felipe Calderón y contra toda la serie de respuestas comunitarias contra el despojo de los recursos y bienes naturales en todo el territorio pues que hacen efectiva esta esta lógica de México como proveedor de materias primas totalmente desindustrializado por supuesto en la división internacional del trabajo en todo este este contexto pues la batalla cultural lo que lo que domina en esa batalla cultural es efectivamente una especie de estética de la violencia expandida por todo por todo el territorio y que juega un papel además pues de de opresión con algunas muestras de represión y hago la diferencia porque es importante decir que no estamos en la época de la guerra sucia pues cuando hubo miles de desaparecidos por cuestiones políticas en México ahora se cuentan entre los cálculos oficiales dicen 30 mil desaparecidos las organizaciones de derechos humanos llegan hasta 90 mil lo que pasa es que ahí hay como una especie de vacío en términos de la interpretación porque la idea es que no necesariamente son desaparecidos por actividades políticas sino dicen los daños colaterales de la guerra contra el narcotráfico hay algunos episodios claramente de represión como el tema de los 43 estudiantes desaparecidos en el caso de Guerrero y algunos líderes comunitarios en la defensa de recursos naturales que han sido desaparecidos o asesinados en muchos de sus casos en todo caso por los gobiernos por los gobiernos locales en todo caso es una situación difícil de interpretar pero lo que lo que está claro es que hay una estética de la violencia y un predominio de la lógica de violencia que hace muy difícil una reacción política y una reacción organizada expandida por todo el territorio quienes estamos en la Ciudad de México tenemos otras condiciones para reaccionar ciertamente la violencia es mucho menor sin embargo pensar en una recomposición de la izquierda de los movimientos sociales a nivel nacional nos hace pensar en cada uno de los territorios donde se enfrenta esta violencia de manera dramática 75% de los municipios están infiltrados por el crimen organizado de alguna manera infiltrados por el crimen organizado y en muchos casos la corrupción se ha sofisticado es decir los funcionarios municipales incluso los funcionarios incluso los policías ya no necesariamente son funcionarios públicos pagados o amenazados por el crimen organizado ya son elementos del crimen organizado puestos en la nómina pública en la nómina del municipio es algo de nuestra interpretación sobre el tema de Ayotzinapa es decir los policías que habrán detenido a los estudiantes y los habrán entregado a otro eslabón de la cadena del crimen organizado no son policías formados en el servicio público eran sicarios puestos en la nómina del municipio haciendo que además las finanzas públicas sean otra manera de financiar al crimen organizado y eso se demuestra en distintos casos la policía es uno de los principales pero también las obras públicas por ejemplo las obras públicas de cada es decir el concejal de obra pública de cada uno de los municipios al menos del 75% de los municipios o de gran porcentaje de eso son fuerzas del crimen organizado que reclaman esa cartera porque es además donde fluyen los recursos de tal manera que hay un nivel de corrupción pues bastante sofisticado y que gente como Javier Sicilia un poeta al que le mataron un hijo y que derivó pues en un movimiento por la paz con justicia y dignidad bastante emblemático en México ha descrito como el lodo ya no siempre es posible distinguir entre dónde está lo público y dónde está el crimen organizado porque hay una situación de lodo pues que básicamente lo diluye lo diluye todo pues en el mismo comportamiento en estas condiciones más o menos dramáticas o totalmente dramáticas ha habido resistencias por supuesto que ha habido resistencias y por supuesto que ha habido movimientos movimientos sociales y políticos que son los que mantienen la vitalidad en una sociedad que en muchos sentidos ha sido ejemplar en ello pero que en condiciones pero hay que decirlo pues en condiciones muy difíciles y que no necesariamente ha sido capaz de frenar este vaciallamiento y yo tengo la impresión de que esas resistencias han ido pues de una fase de resistencia neoliberal antineoliberal perdón a una fase de resistencia que ahora está dominada por las demandas ciudadanas más que tienen que ver con la ética pública con la anticorrupción con la transparencia y por supuesto con el alto a la violencia y en medio hemos tenido resistencias de corte autonomista bastante fuertes bastante emblemáticas por supuesto influidas en muchos sentidos por el zapatismo y entonces tenemos que dar cuenta del ciclo que también inició en el 2006 además del ciclo de la recomposición autoritaria y de la violencia o de la militarización pues expandida por todo el país un ciclo iniciado en el 2006 que tiene que ver con el relato de ruptura con todo aquello que signifique la mafia y los partidos del régimen de Andrés Manuel López Obrador con el relato de autonomía del zapatismo y que entonces dibuja dos grandes polos o dos grandes archipiélagos de la organización política y social en México que desde entonces está totalmente totalmente rota y totalmente rota en estos dos grandes grandes relatos y entonces uno de los retos que tenemos para recomponer un nuevo ciclo tiene que pasar por articular la capacidad de diálogo pues entre estos entre estos polos pues quienes se han movido a partir de la otra campaña y de la influencia del zapatismo que además es una influencia en la que en todo caso nosotros nos hemos ubicado pues pero no puede ser que el autonomismo además de la construcción de capacidades propias de autogobierno en las comunidades lo cual hay que apoyar y estamos totalmente de acuerdo implique el no poder articular con sectores como los sindicatos incluso como partidos políticos en tanto se consideran partidos pues o instancias institucionales instancias propias del Estado cosa que además pues es real pues pero así es y lo mismo decimos del otro lado la narrativa propuesta en todo caso por Morena por Andrés Manuel López Obrador ha sido una narrativa que en su táctica ha privilegiado la ruptura y que entonces está muy confrontada con movimientos sociales se confrontó con el movimiento por la paz se confrontó con el zapatismo se confronta ahora con las derivas del movimiento Yo Soy 132 que son las que están articulando o activando lo que tiene que ver con la renuncia del movimiento por la renuncia de Peña Nieto independientemente de la efectividad que se tenga en esa demanda es cierto que es una generación que está proponiendo pues la regeneración de la vida política en México y sin embargo en tanto no se encarrilan en las estrategias electorales que pueden ser muy genuinas pero en cuanto no se encarrilan en las estrategias electorales de Morena y de López Obrador hay un distanciamiento y una ruptura que lo que nos coloca es un reto de recomposición de recomposición del diálogo ahora lo que es cierto es que rumbo al 2018 que son las próximas elecciones presidenciales en México pues la candidatura de Andrés Manuel López Obrador la tercera candidatura es la candidatura que genera expectativas sociales que genera articulación que genera movilización hacia lo que pueda pasar en esas elecciones y en todo caso porque yo creo que hace falta ahí fortalecer su carácter antineoliberal pero es real que es la única el único espacio y la única candidatura creíble en cuanto a su lucha contra la corrupción y entonces nos damos cuenta que lo que se está privilegiando en muchas de las movilizaciones en México tienen que ver con esas demandas de corrupción de transparencia y no necesariamente y en todo caso de ética pública y de economía moral en cuanto a la redistribución de algunos recursos para mejorar la calidad de vida pero no necesariamente el cambio estructural no necesariamente la construcción de otro proyecto de nación y no necesariamente la construcción de un movimiento constituyente que es un poco por los que algunos estaríamos apostando lo que no puede implicar insisto confrontarnos con esa candidatura que sí va a generar que sí va a generar expectativas de articulación social a su alrededor sin embargo hay que dar cuenta de la necesidad de este cambio de este cambio de ciclo que no sabemos si llegará con la movilización hacia el 2018 o después de la elección del 2018 que sea un cambio de ciclo que se tenga que acomodar al resultado de la elección porque evidentemente eso puede variar un montón de cosas pero lo que es cierto es que esa movilización y esto no lo ha dicho la gente de Claxo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales la movilización que puede venir en México rumbo al 2018 puede ser la movilización que marque una nueva emergencia en América Latina independientemente incluso del resultado pero reconociendo el ciclo pues un poco de derrota pues en América Latina la movilización que puede haber hacia el 2018 puede ser puede marcar pues la emergencia de un nuevo ciclo de movilización en América Latina y entonces insisto nos colocamos en el reto de dotar esa movilización de contenido de contenido programático y de repensar algunas de las oposiciones con las que hemos venido funcionando que son un poco las que digo autonomía o lucha por el poder institucional arriba o abajo que yo entiendo que en otros contextos ha funcionado pues sin embargo en México está muy claro que fue una dicotomía planteada por el zapatismo muy válida en ese campo pero si se plantea desde otro lado ya hace un un cortocircuito es decir una candidatura institucional no se puede plantear como el abajo estando pues el zapatismo estando las luchas comunitarias de tal manera que estas dicotomías tienen que ser repensadas en México institucionalismo o institucionalidad contra autonomía arriba y abajo fundamentalmente pues incluso la de la de buenos y malos que es donde donde se ha querido poner pues la categoría de la mafia para dotarse de un contenido yo digo de cambio estructural de un programa pues de cambio de fondo pero además y como condición indispensable de acercamiento a América Latina no sólo no sólo para recuperar las capacidades productivas que pueda tener o necesarias pues para que México recomponga su rumbo sino por un tema de frenar inmediatamente la violación de derechos humanos a un montón de inmigrantes con ello un montón de componentes que nos explican la violencia en México bueno muchísimas gracias a la Secretaría Internacional y a Fran por la invitación yo voy a hablar de Centroamérica pero bueno beneficiándome de las intervenciones de los compañeros y de las compañeras sí que me gustaría apuntar algunas cuestiones que se han dicho yo creo que no podemos olvidar que estamos en un contexto internacional adverso completamente y lo que ocurre en América Latina tiene que ver con lo que está ocurriendo en el mundo en un momento de retroceso en los derechos humanos en conquistas sociales que estaban bastante consolidadas y que se están perdiendo y América Latina claro no está ajena a esta situación pero también decir que si hacemos una mirada a América Latina en nuestros últimos años se han logrado cosas que eran impensables es decir tener un presidente indígena en Bolivia digamos con lo que significaba la exclusión de los indígenas en Bolivia tener a un Lula en Brasil con todo lo que ha representado para los movimientos sociales es decir que ha habido distintos ha habido un momento de liderazgo importante en América Latina en distintos países que han jugado un papel importante y transformador o sea no podemos olvidar el otro mundo es posible y Porto Alegre y todo lo que ha sido en tantos años que ha sido además un catalizador de los movimientos sociales no solo en América Latina sino también a nivel global y salía impulsado de allí es decir y sí que podemos decir que si miramos 30 o 40 años atrás estos últimos años ha sido un proceso de consolidación democrática importante y que si bien es decir los gobiernos progresistas que han llegado al poder no han logrado completamente digamos transformar las estructuras económicas políticas que había sí que ha habido cambios que no podemos tampoco menos valorar yo sí que creo que es necesario tener esa mirada porque si no parece como que nos instalamos en el fracaso permanente y no es así yo creo que ha habido logros y ha habido todo un recorrido político de gran valor para América Latina y para el mundo en general luego para hablar de Centroamérica sí que hace falta mirar quién ha jugado el liderazgo en América Latina y lo ha jugado Brasil mucho Venezuela pero desgraciadamente hubiera sido muy importante que México hubiera jugado el liderazgo en la región que no ha jugado y eso yo recuerdo un artículo que publicamos en el anuario que dirijo y un analista de CRIES pues decía es una pena porque México ha perdido una oportunidad de tener una influencia en la región o sea un país con unos movimientos sociales muy fuertes con una trayectoria intelectual de muchos pensadores pues bueno ha estado un poco ausente en estos años ha estado atrapada en otras dinámicas que hubieran sido muy importantes desde luego en la presentación que ha hecho Chema ha echado en falta Colombia o sea que Colombia está en un momento que bueno pues puede ocupar un espacio para América Latina importante para los países de la región y puede ser un referente en lo que se refiere a lo que es un proceso de paz es decir ha construido sobre la propia experiencia y no solamente para América Latina tengo que decir que yo que trabajo en el ámbito de la investigación para la paz para otros procesos de paz o para negociaciones que están en curso la mirada está en Colombia y cómo se ha hecho todo este proceso ojalá digamos se termine con un sí por parte de la población el 2 de octubre pero bueno todo lo que ha ocurrido ahí creo que es importante y que tenemos que rescatar entonces bueno yendo a Centroamérica mi mirada hacia Centroamérica es una mirada fundamentalmente yo trabajo en el ámbito de la investigación para la paz hace bueno cuando se firmaron los acuerdos de paz en Guatemala en El Salvador y en Nicaragua nosotros siempre desde nuestro centro conseguimos el proceso de paz en Guatemala era uno de los procesos modélicos junto con el de Mozambique y bueno años más tarde cuando nos aproximábamos a Guatemala la gente decía que añoraba la época de la guerra porque en la época de la guerra había normas y se sabía que había zonas inseguras donde no se podía uno oír pero que ahora mismo la violencia es tan indiscriminada que te asesinan montando en la camioneta para ir a tu casa o para ir al trabajo estando en la calle estando en el lugar equivocado en el momento equivocado y que ahora mismo había un nivel de violencia muy superior al de la época de la guerra que en este momento en el Salvador y en Honduras en este momento están muriendo más gente en situación de delincuencia de crimen organizado que en la época de la guerra y bueno esto que y mi aproximación a Centroamérica ha sido a través de la violencia o sea analizar qué es lo que está pasando en la región que no solamente es en Centroamérica es una violencia que atraviesa también América Latina y que está generando digamos un problema de gobernabilidad democrática muy importante para las instituciones de cómo afrontar este problema además nos encontramos con la paradoja en lo que se refiere al crimen organizado que si la situación funciona en México se traslada a Centroamérica y cuando ha funcionado mejor en México las medidas que se han podido aplicar se ha traslado a Centroamérica por lo tanto la mirada no es una mirada de país sino es una mirada regional y eso tenemos que tenerlo en cuenta o sea la solución a la violencia en América Latina y en Centroamérica tiene que ser una mirada regional y una mirada global porque no hay una solución nacional ningún gobierno va a poder hacer frente a este fenómeno o sea por daros una idea de la dimensión del problema bueno muchos autores y muchos centros sitúan América Latina y Centroamérica como la zona más violenta del mundo si se tiene en cuenta el número de homicidios que hay por porcentaje de poblaciones ahora mismo las zonas más violentas se sitúan Centroamérica y África del Sur el número de homicidios que es una medida también muy limitada porque la violencia es mucho más que el número de personas asesinadas o sea hay muchas personas que son violentadas de distinta manera y no entra dentro de este porcentaje pero vamos la medida que toman los organismos internacionales es la media a nivel mundial es de un 6,2 por 100.000 habitantes y en el caso de Centroamérica supera las 24 víctimas ahí llegan algunos casos que ha ido variando al 40 50 personas por cada 100.000 por cada perdón el que nos elijo son entre 40 a 50 homicidios por 100.000 habitantes es una cifra elevadísima hasta el punto de que en Centroamérica en este momento se habla del Triángulo Norte ¿qué es el Triángulo Norte? el Triángulo Norte es Guatemala Honduras y El Salvador que son donde se concentra la violencia en el caso de Nicaragua es menor en el caso de Costa Rica y Panamá son índices mucho más inferiores ¿qué está sucediendo? es decir porque esta violencia tiene un impacto político enorme tiene un impacto económico enorme y tiene un impacto social enorme tiene un impacto político en el sentido de que erosiona las instituciones estas instituciones que se han construido que tendrían que estar al servicio de la ciudadanía pues no están funcionando no les están dando algo básico como el que no te mate cuando vas a trabajar o cuando vas a la escuela por lo tanto genera una sensación de inseguridad en la población que en muchos casos además está por encima de la propia realidad y también luego explicaré bueno a medida que tenga tiempo por qué ¿no? tiene un impacto económico enorme porque lo que se está utilizando o sea el dinero que se utiliza para combatir esta violencia no se está utilizando para cubrir aspectos sociales en una región que es muy pobre y que no se puede permitir esos esos gastos en la en la en la violencia ¿no? pero además por lo que se deja de hacer es decir la gente de personas heridas etcétera que dejan de ser sujetos digamos que puedan producir ¿no? se han dado muchas razones no tenemos tiempo para entrar en ellas ¿no? desde luego la situación de Centroamérica la situación geopolítica ha sido clave como en el caso de México y tenemos que entender la violencia tendríamos que mirarla como algo como un flujo que va de Colombia a Estados Unidos y de Estados Unidos a Colombia es un flujo alimentado por tráfico de personas por tráfico de armas y por narcotráfico y las responsabilidades son múltiples pero las responsabilidades no pueden o sea están en Estados Unidos están en México están en los gobiernos centroamericanos están en el gobierno colombiano y toda toda esa franja ¿no? tiene que ver digamos con una con el neoliberalismo tiene que ver con una globalización tiene que ver con el blanqueo de capitales tiene que ver pues con el tráfico de armas todo negocios muy lucrativos ¿no? muy muy lucrativos ¿no? y que se se analizan de manera fragmentaria tráfico de personas el flujo de personas que venden de la violencia gente que migra y que se han convertido en un botín en un botín que son extorsionados por las mafias porque no existe una legislación que permita a la gente migrar o huir de la violencia de una manera legal y por lo tanto queda en manos de los tráficantes de personas o de que pueden extorsionarlos ¿no? por lo tanto es un problema digamos que exigiría buscar soluciones como he dicho que sean más más regionales bueno la violencia se puede explicar por la historia se puede explicar por la impunidad que ha tenido se puede explicar por estos flujos transnacionales pero a mí sí que me gustaría dado que no digamos que esto es un punteo de temas decir que una de las cuestiones que ha sido absolutamente perniciosa sí sí es que lo de ser la última es lo que tiene que te quedas sin tiempo esa tarde no pero no es como que es que no vamos a dejar tiempo simplemente voy a terminar con es decir las políticas que se han aplicado los gobiernos de izquierdas y de derechas tengo que decir ante una demanda a la ciudadanía ante la inseguridad han sido medidas punitivas que lo que han hecho ha sido generar más violencia en el caso de las maras en el Salvador es decir bueno se ha quedado en una situación de estado de emergencia en el que se han recortado las libertades pues para hacer frente a ese fenómeno en el caso de Guatemala en el caso de Honduras ahora mismo el país de los tres del triángulo norte el país que está en la situación más complicada es Honduras que está infiltrada por el crimen organizado pero estas medidas punitivas de tolerancia cero de mano dura que son los planes que se han aplicado o sea los planes que se han aplicado para combatir la violencia ha sido el plan escoba figuraros lo que significa es pues a considerar a las personas que cometen actos delictivos como escoria social a los que no tienen ningún derecho y por supuesto puede haber ejecuciones extrajudiciales que nadie va a protestar y va a dar la mano por ellos medidas de mano duda que han encarcelado a miles de jóvenes y han convertido a las cárceles en focos de violencia que desde las cárceles han controlado o sea estas medidas punitivas ha sido un resultado de esa impotencia un resultado de una manera de hacer también de una forma de ver que la violencia se combate con estructuras represivas ha sido medidas también por ejemplo de militarizar las fronteras con lo cual ha hecho que el negocio del tráfico de personas se haya convertido en algo muy lucrativo y por lo tanto digamos en esa situación en esa encrucijada que se encuentra Centroamérica pero ya digo no solo Centroamérica otros tantos países de América Latina Perú Colombia Brasil es decir están en esa misma situación con aproximaciones muy similares a esta problemática plantean grandes desafíos y un poco la pregunta es que van a hacer los gobiernos progresistas para afrontar este fenómeno es un reto que está ahí y lo último ya cierro con esto decir que esta situación de violencia ha sido utilizada desde luego por los sectores por las oligarquías centroamericanas para lograr que estas reformas estructurales que estaban en los acuerdos de paz y que eran necesarias llevar a cabo han sido utilizadas para revertir y para lograr que haya una ciudadanía ese populismo de derechas del que hablaba Lucía a Laura del que hablaba Laura ese populismo de derechas que realmente hay una demanda de decir no mano dura y acabar con esto porque se entiende que no existe otra respuesta y es algo que tenemos que mirar porque es una herramienta esta situación de inseguridad ha sido una herramienta que ha sido utilizada por esta oligarquía para evitar esas reformas estructurales que son necesarias en América Latina o sea un continente muy desigual sigue siendo muy desigual uno de los más desiguales del mundo también y por lo tanto esa agenda está ahí pendiente lo dejo aquí para que tengamos tiempo de conversar al menos unos minutos gracias bueno entre todo perdonad compañeros hora y media para cuatro personas de verdad que es que se hace casi imposible venga ahí tenemos a uno voy a ir de uno en uno mejor si os parece o tratemos de acumular vamos a acumular cinco vale y así tratamos de ir un poquito más rápido breve breve y rápido vamos a ver yo me quiero aceñir un poquito que se había tenido que haber una universidad América Latina es muchos pueblos muchos continentes entonces yo me voy a aceñir en un en un país que tengo mucho trato porque vivo en el Ecuador es el Ecuador es un país emergente es un país pequeño pero si ese país hubiera sido México hubiera sido Venezuela hubiera sido el mismo Perú estaríamos hablando tiene uno de los presidentes que ha cambiado todo el concepto político de América Latina y lo ha hecho casi sin violencia porque si tocamos el tema de Venezuela Venezuela está pasando una crisis de una separación de una división de esa sociedad enorme enorme y terrible si hay algo de lo que más me separa a mí de Podemos es el tema de Venezuela yo lo lamento el comandante Chávez fue un gran presidente pero ha elegido un mal sucesor y entonces mi cuestión es que nos ciñamos en la pregunta es que hay que hacer un cambio de revolución cultural lo que le falta al continente sudamericano centroamericano caribeño es la revolución cultural se está haciendo progresos muchísimos progresos en Ecuador están los colegios del milenio el cambio de matriz productiva tantos y tantos que un país tan pequeño como Ecuador podría decir que digo que lo que falta es la revolución cultural muchas gracias hola bueno yo voy a hablar de otro país de Argentina quiero decirle a los cuatro o a los tres que lo han nombrado que la visión de que tenemos una conciencia continental me parece que eso no se ha logrado que solamente hace falta que cambien los gobiernos para que cambien los votos en diciembre en Argentina me he encontrado con que en las escuelas rurales que tenían un solo maestro que iba haciendo autostop ahora tenían tres maestros que iban en coche eso significa un cambio muy importante la sorpresa es que esos maestros en lugar de votar al quinerismo votan en la matriz entonces está la pregunta la pregunta fundamental es ¿por qué lo has votado? bueno lo he votado porque estoy cansado de la corrupción por la crispación y porque estoy cansado que me digan antipatriota cuando pido que lleven a un corrupto que se ha enriquecido ante los tribunales y que no me queje tanto porque las conquistas sociales son mucho más que lo que este tío puede haber robado entonces lo que yo creo en realidad es que se puede haber hecho la revolución popular pero la revolución ética no esa se ha quedado ahí en el tintero ayer Carolina decía que nuestro electorado es muy volátil nos vota porque cree que somos el partido del cambio entonces ¿qué enseñanzas tendríamos que tener que sacar del cambio del ciclo latinoamericano para no tener ese problema en poder? soy activista me llamo Bonnie vengo de Asturias le voy a poner nombre a esta conferencia o charla que tenemos nuevo ciclo de América Latina se llama Lilian Ayaldi el adio Loizaga Lilian Ayaldi está casada con Julio Jorge Narváez que es venezolano antichavista esta centuza mandada por el imperio ha hecho o ha participado es el índice el dedo que realmente ha movido todos los hilos para que el cambio de ciclo se esté dando fue es embajadora de Paraguay de Brasil ahora desde el 2016 es el artífice bueno de lo que ocurrió en Nicaragua de lo que está ocurriendo en Latinoamérica son los artífices el dueño el que realmente ha preparado todo esto el genocida el artífice de estos más de 10 golpes de Estado que lleva dando y que todavía no acabó es se llama Hussein Barack Obama ese genocida ese señor es el que lo puso la el club que es el que cambia a los presidentes de justicia y manera y es el que de alguna manera estamos abocados a que hasta que no termine no se acabará esta historia ahí tenemos al macabro de Argentina que está siguiendo los pasos de la dictadura y está beneficiando a aquellos que masacaron al pueblo y está jodiendo al pueblo argentino con la populismo hipócrita el populismo falsario de la ultraderecha aquellos que masacaron y que hicieron es el nuevo plan cóndor disculpadme lo mio no es una pregunta es que se ha olvidado cuando habláis del ciclo contractivo sobre todo en Venezuela Brasil Argentina y otros sitios son debidos a la caída del precio del crudo en los últimos años y medio provocado no por la crisis económica sino por una explotación masiva casi gratuita tanto en Libia como en Irak aunque se ha hecho reuniones auspiciando auspiciada por Rusia donde se han estado presentes Irak, Venezuela y otros no han conseguido una subida importante del crudo y del gas sobre todo porque en Estados Unidos hace 6 o 7 años se dio por hacer el fracking el caso de Venezuela es hoy muy similar a lo que pasó en Cuba con la diferencia de que en Venezuela si existe la prensa libre y una burguesía real que está siendo cómplice del bloqueo en otras épocas esto era muy fácil me refiero al tema del petróleo pero Estados Unidos pedía a los Emiratos Árabes a la BSOI y a los países del Golfo que bajaran la producción y solucionaron gracias muchísimas gracias a todos los ponentes que han sido brillantes sus exposiciones y a los organizadores de esta universidad podemos porque es absolutamente necesario un debate como este simplemente señalar que para México hubo un antes y un después de la entrada en vigor del tratado de libre comercio entre Canadá Estados Unidos y México llevamos 22 años de consecuencias nefastas para el pueblo mexicano de la firma de este tratado y esto aquí en España nos tendría que alertar y reforzar la lucha que tenemos que librar para que en Europa no se firme el Z y el TTIP y realmente que se creó que se adhiera al movimiento popular que va a haber en todo el mes de octubre porque simple y sencillamente en México el narcotráfico se apoderó del Estado gracias al tratado si el maíz ha sido la la base del alimento de los mexicanos con el con la firma del tratado el maíz viene de Estados Unidos porque Estados Unidos como todos sabemos tiene una fuerte muy fuerte este subvención a su agricultura entonces viene a México muchísimo más barato y encima transgénico eso acabó con la agricultura en México y hizo que los narcotraficantes propusieran a los agricultores a sembrar droga entonces bueno lo dejo ahí porque está me voy a pedir para que se haga gracias a los y las ponentes por la por la por la charla yo quería ir muy muy al grano con una pregunta a la compañera Laura que estaba comentando que efectivamente en América Latina no se había vendido lo suficientemente bien o no se había hecho lo suficientemente sexy esas conquistas que se habían conseguido y yo planteo si no realmente que no se han sabido ofrecer una respuesta a unas demandas que progresivamente iban apareciendo unas demandas nuevas y también con eso en lazo si se puede decir que si no se adapta a eso los ciclos como bien explicaba Chema siempre van a ser eso ciclos de subida recuperación de esa extrema pobreza y esa gente misma con unas nuevas demandas te va a acabar tumbando porque tú no le sabes ofrecer nuevas perspectivas de futuro a ver que en realidad es muy difícil en un minuto igual luego nos vamos sobre una caña en las carpas y creo que eso también permite a ver el espíritu mismo de la universidad que es dialogar sin tiempos muy al vuelo lo de la revolución ética que es fundamental yo creo que el tema de la corrupción además y que está muy vinculada también a la violencia es un lastre que tenemos en América Latina de manera general y el problema es que sí creo que sólo la bandera anticorrupción ya no ya no como se dice ya no conjuga tanto apoyo como lo hacía antes tengo esa impresión al menos en Perú por el tema del fujimorismo que estamos hablando de corrupción institucionalizada no logra ser tan sexy entonces para volver a utilizar que yo creo que es sexy y al final es una palabra que funciona muy bien ¿qué es lo que ha pasado? y ojo que eso también pasa mucho en España lo resumen en una frase de Monedero que me gusta mucho y es ¿cómo ocultas un elefante blanco en la Gran Vía? pues pones a un montón de elefantes blancos en la Gran Vía que es exactamente lo que ocurre con la corrupción un caso otro caso otro caso otro caso y de pronto es que parece ya lo más normal del mundo se institucionaliza se normaliza y ya no termina generando el rechazo que debiera ese es un reto pero tengo la impresión de que no va a bastar con la revolución ética habría que ir un poco más allá pero es para conversarlo y lo último o no ha habido respuesta a las demandas concretas claro en muchos casos no ha habido eso es cierto pero sí creo que ha habido un problema no siempre de gestión sino que en verdad sí ha habido respuesta con un proyecto y con una serie de iniciativas y políticas progresistas sino que es verdad que no se han sabido vender bien hay un tema también comunicativo de muchos espacios de estos gobiernos progresistas y luego por supuesto surgen nuevas demandas pero yo creo que las que habían sido resueltas no las hemos sabido vender bien una vez resueltas y eso también es una crítica es una autocrítica yo quería solo mencionar no solo lo que decía el compañero la ausencia de una identidad política latinoamericana diferenciada desde el norte evidentemente no se ha cerrado ese proceso no estamos en una en una gran región latinoamericana consciente de sí misma que es capaz de llamar de tú a tú a los otros poderes y grandes actores regionales pero creo que no se puede dudar de que había un avanzo o sea que no es lo mismo la situación que tenemos ahora donde ponía yo esos ejemplos del tema de Assange o ciertas cuestiones donde incluso gobiernos de derecha latinoamericanos como el colombiano al final se acaban aliando o alineando con sus colegas latinoamericanos antes que con los gringos y esto hace 50 años sencillamente no pasaba tenías directamente satélites que actuaban en nombre de Estados Unidos siempre cierro con el chiste ese que se cuenta mucho en Estados Unidos y que la verdad es que me lo escuché me partía de risa decía ¿sabéis por qué nunca va a haber un golpe de estados en los Estados Unidos? nunca habrá un golpe de estados en Estados Unidos porque en Estados Unidos no hay una embajada de Estados Unidos pues esto es exactamente lo que ha venido ocurriendo tradicionalmente esto creo que afortunadamente también va cambiando y también es importante respecto a lo que decía otro compañero matizar las cuestiones evidentemente sigue habiendo un hegemón sigue habiendo Estados Unidos sigue habiendo un poder hegemónico pero hay que saber también hacer autocrítica o sea no podemos decir que me parece a mí que la crisis en Venezuela es debida a la injerencia gringa o la crisis en Ecuador o en Bolivia o en el mismo Brasil ¿no? hay elementos nacionales internos que explican también esas crisis entonces colocar siempre el coco en Estados Unidos bueno pues tiene un sentido analítico yo no digo que no pero hay que tener cuidado de no abusar del comodín porque al final evitamos también echarnos la culpa y mirar también la viga en el ojo propio ¿no? como dicen sí yo bueno en la misma línea coincido completamente con lo que Chema ¿no? con lo que plantea Chema creo que simplemente valorizar los logros o sea creo que es importantísimo Ecuador efectivamente pues un referente en muchas cosas y creo también que es importante digamos porque también se ha mencionado creo que hay que hacer un análisis crítico con Venezuela de lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo ¿no? es decir que y lo que ha representado es necesario lo mismo de lo que está ocurriendo en Nicaragua es decir vamos es inaceptable es decir lo que está ocurriendo en Nicaragua no cumple los parámetros democráticos y eso bien fue sandirismo pero realmente o sea hay un autor que analizó que es lo que había pasado con los líderes revolucionarios 20 años más tarde o sea dónde están y qué proyecto defienden ¿no? entonces creo que es importante pero al mismo tiempo con las diversidades y con las diferencias poner en valor todo lo que se ha alcanzado y bueno y que ha habido líderes que han marcado y para España es decir bueno uno de los ejes de acción que se ha seguido o sea las políticas de ajuste estructural que se aplicaron en América Latina en los 80 es lo que nos ha ocurrido a nosotros ahora y ha sido una referencia de decir oye mira lo que pasó en América Latina en la década de los 80 o sea que aquello no resolvió los problemas y generó más pobreza y más dolor por lo tanto que no se aplica aquí o sea que tenemos tenemos que mirar también en la doble dirección porque creo que desde el punto de vista político hay muchas cosas de las que podemos aprender en las experiencias aceptando las diversidades ¿no? pero que hay procesos que se han vivido en América Latina que pueden ser muy útiles para nosotros ahora para mirar a nuestro panorama político hay una noción bastante instalada pues en los debates en América Latina acá no se ha dicho así pero puede ser que esté en el fondo que tiene que ver con esta idea del péndulo latinoamericano y lo que pasa es que la idea del péndulo como que da por hecho da por hecho la necesidad del cambio pues y implica que dejemos de pensar en la necesidad de construir herramientas para la disputa política permanente y que esa disputa política permanente va más allá incluyo por supuesto pero va más allá de la de la buena gestión de los servicios públicos e incluso de la buena comunicación de los servicios públicos esto un poco lo retomo por lo que decía Iñigo en su discurso en su discurso en la inauguración pues es necesario hacer una gestión de los servicios públicos conforme a un horizonte de transformación en la medida con una mirada de proceso pues y con una claridad de la realidad en el momento sin embargo es necesario también a la par ir construyendo herramientas y elementos para la disputa la disputa política la disputa política permanente un poco por eso yo decía esto de llenar de contenidos estas disyuntivas no sé si siempre antagonismos no quiero banalizar pues el término de antagonismo pero estas disyuntivas con las que nos hemos movido izquierda derecha arriba y abajo autonomía o instituciones sino llenarlas de contenido tanto de una forma democrática hacer política como yo sé que esto también ha sido controvertido como de lo que implican en términos programáticos nada más bueno muchas gracias disculpad el cierre de la carrera y nos vemos pronto chao